hola buenas tardes estamos hoy 16 de mayo de 2014 mi nombre es Andrés Restrepo haciendo la bitácora del día de hoy registrando pues las emociones durante el día de trading hoy estoy un poco más tranquilo que ayer, ayer estaba muy ansioso y no tanto hoy hicimos dos operaciones que fue el Nasdaq y el Russell largos en ambos el Nasdaq en un segundo mínimo mayor estorpeó el Nasdaq estaba haciendo una tendencia bajista claramente sesgado yo para largo que ya vi una cola de piso interesante en cuatro horas y me fui para Ranch Bar y estaba haciendo patronal sister, me la metí en largo, me stopio con Russell pasó algo, un error, fue que me equivoqué calculando el riesgo cuando me stopio, osea me stopio también iba contra tendencia, estaba haciendo el marco de tiempo tendencia bajista, máximos menores, gráfico de 30 minutos haciendo máximos menores y yo buscándole largos con Randall, fue las de Randall, bueno que más, entonces ah y no el Russell fue que por ese error violé el plan de trading un cálculo mal del error, me quitó casi el 2% de la cuenta en un trade hay que tener mucho cuidado con ese tipo de errores, ya aquí tengo todo copiado, el valor de cada punto y todo eso porque me estaba confundiendo en contando los puntos del Nasdaq con el del Russell y el Russell el punto es más caro, más costoso estamos tratando de hacer un vídeo diario que sea después del mercado para mirar cómo vemos la cuestión para el día anterior allí pues que están extendidos los marcos de tiempo con 30 minutos en los índices, hay unos que están haciendo 4 máximos menores, otros que están haciendo 4 o 5 vamos a ver si mañana está a punto de tocar un soporte semanal vamos a ver si pronto le buscamos largos mañana, ahora sí siempre y cuando de patrón alcista, ¿cierto? bueno lo otro es que aprendiendo bastante el manejo de las emociones la parte de análisis técnico ensayando, conociéndonos cada día más ayer la vida creció bastante carnuda hoy pues no tanto realmente pues sí me dolió lo del error que cometí en el Russell pero bueno, pero lo que más me duele es que estoy haciendo nuevamente trades contra tendencia y adivinando cruces entonces no sé qué pasa, estoy ahí buscando como la respuesta igual documentando todo haciendo todo pues el PEN planear, ejecutar documentar evaluar y mejorar hoy planeé pues la hipótesis era largo ejecute la hipótesis la documenté en la bitácora evalué por la tarde y esperamos mejorar mañana mañana será otro día vamos a ver qué pasa mañana eso se trata de cada día superarnos cada día pararnos como gladiadores por eso es todo por el día de hoy muchas gracias de la nueva manera de la nueva manera de la nueva manera y